Música Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrevista en profundidad Programa 54 Hoy tenemos una pedazo de entrevista en profundidad Hoy tenemos la persona más aclamada de Avilés Hoy tenemos a la persona más esperada de Avilés Gracias Jairo, Caicoya y Abraham Hola Abraham, ¿qué te va? Abraham, es mi muletilla ¿Qué es la tristeza mundial con la gente? ¿Estás dispuesto? A ver, ve pa' aquí Bienvenidos Bueno, a ver Cuaderno de bitácora, año estelar, 2019 Este es un programa de YouTube muy famoso en internet Que hacemos de vez en cuando Y solo tienes que contestar las breves preguntas ¿Estás preparado? Os van a decir que mi imagen está hecha Es un programa Si os trae el despacho ¿Cuál es vuestro número favorito? A ver El número de bitcorpos en el que hace desaparece un tanque ¿Cuál es tu número favorito ahora? No sé qué El 6 El 6 Ah, vale, vale, vale El 3 3 3 3 3 ¿Cuál es tu color favorito? El rojo Jairo ¿Y tú? ¿Cuál es el contrario del rojo? El vermellón El vermellón El vermellón Además cuando llegué a esa ciudad en Pokémon todos querían luchar conmigo Sí, que la ciudad esmeralda Que los tengo mal de salud Parece el buen chico Y te encantaba Y te encantaba Y te encantaba ¿Y era el rojo? De una manera de grabar el movimiento ¿Perdíado el co-curo? Sí, en slowmotic A ver un... ¿Tú vas a dar un poco de punto? No, 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 no Pero para mí, eh Me llamo Jairo Legas Pielópez Vivo en la calle Parezo Valdés Estoy soltero Me gustan los hombres fuertes No me gustan los hombres fuertes ¿Tú puedes darle tu mensaje para el mundo? ¿Te gusta los hombres delgaos? No, yo... ¡Pull de al lado! ¡Pull de al lado! ¡Anorexicos! A poder ser con bulimia Yo creo que el único mensaje que le quiero dar al mundo es mi número de cuenta que me está en dinero ¡Soy muy pobre! A mí os doy una pista de Tfanko o algo No puedes poner pistas, te puedo darse ¡Puedes estar aquí tened! ¡Ten cuidado! ¡Estoy seguro de que hay gente rusa! Llegó ayer de la Unión de República Socialistas Soviéticas No sé por qué, pero me está preguntando que dónde hay silos para lanzar misiles Dile que España no tiene de eso España no tiene de eso ¡Para ver! Dimitri, pásame el clásico ¡Que soy a favor de ello, vaya! ¿Para vosotros qué es la felicidad? La felicidad ya he estado esportinguista cuando se ve esa primera Ser esportinguista y practica futura Ver a la Unión en segunda división junto al Sporting Y bueno, la Biles también, como no Y a ver, ¿y vosotros qué es el destino? ¿Creéis que por ejemplo el destino de noviembre siempre está en segunda B, tercera, general? Yo creo que el destino puede que Mendoza, que está en cámara Se haga madridista y confiese por fin que es madridista ¡Es que hubo un pasado de año madridista! Yo prefiero que lo yo estén preparados Pues que puede ser... 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 A poder ser en regional ¡Claro, claro! Bueno chicos, tenemos una sección Que es que el entrevistado hace una pregunta al siguiente entrevistado Ajá Entonces, la pregunta era de Jairo Kaikoya, es un poco fuerte Espero que no me baten ¿Cómo de humillante es tu primera experiencia sexual? ¿Cómo de humillante puede tu primera experiencia sexual? Es que es tu primera experiencia sexual Si queréis decirla Si no, no Mi madre, cuando tenemos una mongada de siglo La mongada de siglo La mongada de siglo La mongada de siglo, claro ¿Y dónde fue el hombre? ¿Y dónde fue el hombre? A ver, yo quiero... ¿Cómo lo que es? Hacer un homenaje a una leyenda que hubo aquí A los míos La leyenda La leyenda? De hecho, lleve un pelirrojo Aquí años... Años atrás Que cuenta la leyenda que detrás de los arbustos Me dio por pulo a un... ¿Ah, sí? Que se llama Ferdi Ferdi Tenés cuidado, eh Que no es la primera vez que nombráis a personas Y luego me vienen mensajes privados Diciéndome gorros a ti Hola, la de arriba Con mucho frío y con mucho viento Un poquito Ya, a ver ¿Cuál es el día más feliz de tu vida? Hombre, el día más feliz de mi vida fue cuando nació mi hermana ¡Qué bonito! Es verdad ¿Qué te acuerdas de ese día? ¿Qué te acuerdas de ese día? ¿Qué te acuerdas de ese día? Había que cotillar a ver qué había por ahí ¿Y cuál fue el día de mayor vergüenza de toda tu vida? Yo creo que... no sé Lo sabe pero lo quiere confusar No lo sé Darío, una pregunta para Agueda Yo creo que la que había hecho en el vídeo anterior en el McDonald's Era la de qué canción define mejor tu personalidad Y por qué o con cuál te identificas ¿Qué canción define tu personalidad, Agueda? No lo sé Puedo decir que una de las canciones que más me gusta Es la de Stan Bynum Hombre, una prueba inteligente ¿Qué prefieres? ¿Pero liso u ondulado? Hombre, prefiero el pelo liso Lo que pasa es que el rizado es más cómodo para el día a día ¿Y qué te gusta más? ¿El invierno, el otoño, el verano, la primavera? El verano El verano Hoy tenemos una persona clásica para nosotros Hoy tenemos a... José Manuel Mesa ¿Crees que la sociedad actual está perdiendo los valores? Y está degradándose el valor de trabajar De buscarse un fin en la vida A ver, dos cosas Que se están perdiendo los valores Creo que se han perdido desde hace mucho tiempo Ya no es de ahora Ya en la educación El mirar por los demás O por ejemplo Si yo tengo 100 pesetas Y tú no tienes nada Pues por lo menos toma 50 pesetas para ti Y 50 para mí O por lo menos toma 20 pesetas Eso ya no ocurre Ni aquí, ni en ninguna parte El trabajo es distinto El trabajo es distinto Yo no creo que la gente no quiera trabajar Lógicamente hay de todo Hay gente que le gusta trabajar y estar en activo Y hay otra gente que no Pero realmente yo no creo que la gente no quiera trabajar Al contrario, lo que pasa es que Dadas las circunstancias políticas y sociales que estamos viviendo Hay gente que realmente está en una situación al límite ¿Crees que lo que está pasando ahora por la crisis Es por culpa de los políticos que tenemos? Totalmente Totalmente Pero no de los que están ahora Sino de los atrás Y del que está ahora ¿Crees en la generación Nini? Es decir, esta generación que se dice Que está perdida ahora mismo Por la crisis Y que no tiene remedio Y que ya no va a dar nada de sí A ver A ese país Lo que le falta ahora es avanzar ¿Y cómo se avanza? Poco a poco Pues quitando a los políticos y poniendo a alguien que realmente Tenga pasión por lo que hace En ese caso por la política Eso es muy difícil Pero bueno, cuando se avance A una situación mejor de la que estamos ahora Creo que toda esa generación Nini Que tú estás diciendo ahora Creo que será una generación más próspera Lo que pasa que claro Esa generación ahora mismo En este momento Es la perjudicada Y la que lo está pasando mal Creo que dentro de unos años Esperemos dentro de 10 años O de 20 años Será una generación próspera Tendrá prosperidad Para poder hacer por lo menos Para poder tener acceso más fácilmente A un trabajo que hoy en día No tienen ¿Y cómo crees? ¿Cómo animarías a un chaval Que está desesperado Después de muchos años sin trabajar? ¿De cómo salir de ese hoyo? Bueno, yo lo que diría Yo lo que diría Que no hay que desfallecer No hay que hundirse No hay que deprimirse tampoco Que siempre hay un día más Que siempre sale algo Que cuando una persona busca, busca, busca Acabas encontrando Y sobre todo No perder la ilusión Porque no creo que haya otra cosa más bonito Que levantarte cada día Y tener ilusión Por aquello que quieres conseguir Que es difícil conseguirlo Y que lógicamente no es fácil Y que cuando uno Tiene un objetivo Que el camino se hace largo Se hace duro, se hace difícil A veces no sabes Si ese camino es el justo o no Para ti, por supuesto Pero que realmente merece la pena Hay una cosa de espectador Que era José Navatar Pero José es un buen ejemplo De cómo luchar por sus objetivos Porque José Todo lo que se ha proponido Lo han conseguido Tú quieres trabajar de turismo a turismo Tú quieres trabajar en la radio en la radio ¿Cuál es tu secreto? Ponerle cojones al tema No hay secreto ninguno Creer en lo que tú haces Trabajar mucho, proponer cosas En la empresa en donde tú estés Trabajando pues proponer ideas, proponer cosas Que seguramente la primer idea Que tú propongas No va a ser escogida Por supuesto Pero por ejemplo, seguir intentándolo Tener ilusión por las cosas Que la ilusión no desfallezca Porque realmente lo que no se hace con ilusión Quizás lo primero que se caiga con la crisis La ilusión Hoy tenemos con nosotros a Don Fidi Vamos, y Don Dani Loco Juntos por primera vez en una entrevista En profundidad Muchas gracias señores por estar aquí un año más ¿Cuál es el día más feliz de vuestra vida? Podéis ser gochos, podéis no serlo ¿Cuál es el día más feliz? Mientras tú lo pienses, hacemos trampas ¿Cuál fue el día más feliz de toda tu vida? Cuando era guaje y fui a ver mi primer santo miliano Pues fue en el 98 y tenía 3 años Joder, ¿y te acuerdas? Hombre, no me acuerdo, no me acuerdo de todo Pero me contaba historias de mi madre y eso Yo me imagino ahí el ratatata del coche y tú Y tú Fidi, ¿cuál fue el día más feliz de toda tu vida? Yo no voy a hablar de los rallies porque me gustaron todos Pero todos los días me gusta el año La noche vieja, no, sí, la noche vieja con mi familia Todos juntos, que hacemos así una cenita en compañía y tal Y es muy acogedor, me encanta Hoy Fidi está profundo, me está gustando, hoy te estás ganando Vamos a coger una pregunta que hizo Dani hace dos programas Que era, ¿cuál fue el día más vergonzoso de vuestra vida? Entonces, ¿cuál fue el día más vergonzoso de tu vida? Cuando mi primer novio me dijo que no quería nada conmigo Y eso fue vergonzoso Sí, porque me gustaba y me dijo no y fue un chaf Pero eso fue para darme una patata en el culo y decir, ya buscaré otra Oye, no soy machista, pero oye, la primera vez que eras guaje y dicen que no a mi hijo de hombre Tú te lo pierdes, un mensaje para ella Nada, nada Y tú, a ver Pues tuve uno que no se puede decir que pasó en el Patriz Mi primer concierto de guitarra hará dos años ¿Día de vergonzoso eso? Vergonzoso porque me estaba muy nervioso, tenía muchísimo miedo de cagarla, de hacer cosas mal y tal Entonces, pasé muchísima vergüenza al principio cuando salí en escena y tal Pero luego, cuando vi que todo funcionaba y tal, empiezas a pasarlo muy bien Estamos con una nueva persona para entrevistar, pero primero vamos a saludar a nuestro público que tenemos a Iván A Dani de cámara, a Álex de público también, a Ágara de público también Hoy tenemos de co-presentador a Dani Loco Y tenemos a la nueva invitada con ustedes, Yaita, un aplauso para ella Y aplaudes de la chaqueta, eh Antes de hablar de esto, por estar aquí con ustedes, muchas gracias Y tranquila, está muy nerviosa ella, porque dice, ¿qué es esto de las entrevistas? Relax Eo, relájate o La gente sabe de la entrevista, pero ella no sabe mucho porque, ¿ha gustado alguna entrevista aproximadamente? No, todas Ah, sí, ah, bueno, bueno, ya hemos respetado 100 ¿Quién es Yaita? Oye, Yaita y yo Sí, pero a ti más o menos como Yes, esas cosas No, pero a ver Para que sepa la gente como Yes Eh, ¿cuántos días tienes, Yaita? 25 ¿Qué color favorito es el que tienes? Con roja, con roja Pero, ¿por qué vas de negro si es rosa? Pero te voy a gustar para el negro Jajaja